hola chicos cómo están les saluda emma del bloque más al viernes la puntocom y en este tutorial vamos a aprender cómo obtener la imagen del código único de messenger de una fanpage que bueno para eso tenemos que ingresar a nuestra página de fans una vez que estés adentro de tu página de fans vamos a ir a la bandeja de entrada le damos clic a la opción bandeja de entrada y una vez que estés aquí tienes que darle clic a este a este circulito con el signo de pregunta le damos clic y aquí lo que tenemos que hacer es elegir la versión anterior porque porque la nueva versión no te da la opción de sacar el código entonces aunque le des clic a usar versión anterior eventualmente vas a poder regresar y ver esta versión nueva que así es que no hay problema que le des que le vamos a dar clic usar versión anterior una vez que estemos en la versión anterior aquí debajo de los mensajes hay otro circulito le vamos a dar clic ahí y aquí tenemos dos opciones el código de mensaje messenger y el asistente de respuesta vamos a replicar código de mensaje y aquí es como podemos obtener nuestro código de messenger de nuestra página de fans ahora puedes descargar la imagen de hecho te da tres resoluciones eliges la que mejor te convenga le das clic y la puedes descargar esa imagen tú la puedes colocar donde tú la quieras utilizar de manera que las personas puedan escanear la fácilmente ok ahora también te voy a enseñar cómo obtener este código de tu página de fans desde tu celular así que vamos a la pantalla de nuestro celular para obtener nuestro código de messenger desde un celular vamos a ingresar obviamente a nuestra página vamos a buscar la página de fans de la cual queremos sacar el código en este caso ya elegí una y lo que vamos a hacer es darle clic en activity vamos a darle clic en message y una vez que estamos en message vamos a darle clic a estas tres rayitas que se encuentran en la parte de abajo en la parte derecha y una vez que estemos ahí vamos a darle clic otra vez a message ok aquí ya estamos en los mensajes nuevamente pero hay dos versiones no sé la razón por la que hay dos maneras de acceder y esta la segunda es la que te lleva a sacar el código de tu página de fans entonces puedes ver arriba en el menú que hay una flechita hay un reloj dice inbox y seguido viene el código le vamos a dar clic y aquí puedes ver que ya nos aparece el código nos da dos opciones podemos dar ser messenger code que es compartir el código o compartir el enlace por ejemplo compartir el enlace pues simplemente nos da la opción de copiarlo ok o enviarlo directamente en mediante utilizando algunas de las aplicaciones que aparecen aquí arriba en tu caso pues las aplicaciones que tú tengas y para compartir el el código simplemente le damos clic compartir el código y también nos da varias opciones compartirlo lo podemos compartir por messenger por whatsapp en cualquier otra red social lo puedes imprimir lo puedes copiar lo también me da la opción de salvar imagen save image puedo una vez que le doy clic en salvar puedo ir a la parte de fotos y aquí puedes ver que ya tengo salvado la imagen o el código de esa página de fans ok entonces si tu bot está conectado a tu página de fans este código te puede servir con estos pasos ya has logrado obtener la imagen del código de messenger de la página de fans ok ahora vamos a regresar a nuestra página de fans y vamos a hacer un recorrido nuevamente recuerda que hay dos formas de entrar a la bandeja de mensajes en la cual te va a dar ese código vamos a ir a la página de fans vamos a darle clic en actividad vamos a entrar a mensajes una vez que estemos en mensajes vamos a bajar y le vamos a dar clic a las tres rayitas vamos a volver a dar clic en mensajes y aquí arriba ya nos aparece nuestro código ok si le damos clic en share nos da la opción de guardarlo o compartirlo en otra red social también tenemos la opción de compartir el enlace si le doy clic en copy puedo por ejemplo pegarlo en un blog de notas aquí lo puedes ver que ese es el enlace ok bueno espero que te sirva este tutorial y puedas fácilmente obtener ese código de messenger de tu página de fans si te gustó el vídeo por favor dale like compártelo y sobre todo suscríbete y activa las notificaciones para recibir la alerta de de nuevo contenido en mi canal hasta pronto